De Málaga traemos, niño divino para ti En nuestros corazones, infinitas canciones que hablen de paz De Málaga traemos, chanchito de cielo, sol, buen vino y sal de nuestra mar Para ofrecerte, para ofrecerte, para ofrecerte Bueno, pues nos encontramos ante el Belén Parroquial de Yunquera Un Belén que como puede apreciar está hecho todo con material reciclado Y una vegetación natural autóctona aquí de la sierra Aunque hoy está un poco prohibido cogerla Pero nosotros nos escapamos ahí y tratamos de recogerla Este Belén, pues al fondo tiene lo que es el mural de la Sierra de las Nieves Y tratamos de representar un poco la escena bíblica de lo que es la representación del ángel a María La huida a Egipto, la carpintería Tenemos lo que es el Palacio de Herodes Así como las tiendas artesanas de aquella época Como la alfarberería, la alfombra, las telas Un Belén realizado durante 20 días Que no ha llevado de trabajo Realizado por José Martín Toledo Antonio Palmero Y aquí el presente, Manuel Vera Un Belén que merece la pena visitar Ya que llevamos unos 25 años montándolo En cada año se monta de diferente manera Para tratar de que no sea igual siempre Y tienen la oportunidad de visitar Belén y visitar Yunquera Y degustar sus productos autóctonos de aquí, de este pueblo Para quitar un poquito el frío Algo va a cambiar, algo va a cambiar Las estrellas brillan con intensidad Algo va a cambiar, algo va a cambiar Se respira aroma de amor y de paz No puedo dormir, me pongo a pesar Cantamos millones, luchas más Una criatura en otros lugares El agua que debe contaminar Y luego decimos que somos mi padre No puedo dormir, me pongo a pesar Que mueran de hambre y de enfermedad La criatura y que no de igual Lo que hay besos no se arreglará Yo te pido adiós Yo te pido adiós Que te añoraca de otro color Que sea de otra raza y sienta el color Que aquí por lo menos comemos tu color Yo te pido adiós Que nacen acá en el sitio que falta ilusión Que nacen en el niño que su corazón Se encuentre vacío de paz y de amor Una cadena queremos formar Por los hombres de toda la tierra Una cadena que siempre va a amar Y olvidemos que exista en la guerra Una cadena que siempre va a amar Y olvidemos que exista en la guerra Una cadena que siempre va a amar Y olvidemos que exista en la guerra Una cadena que siempre va a amar Y olvidemos que exista en la guerra Una cadena que queremos formar Por los hombres de toda la tierra Porque buscar soluciones El derecho a vivir de los demás Concentarse en el millón de las razones Con la orden violenta hay de matar Al grito de todos los pastores Deberían unirse cantando a la paz Hombre de toda la tierra Que sean valientes Y quieran amar Yo quiero a Jesús Aunque se quiera un chiquillo Y estar en la tierra enviado por Dios Abrazarte, estrecharte la mano Y darte mi amor Y quisiera escuchar de tus labios Que esto que patria tiene solución Yo quiero a Jesús Quiero hacer un trato contigo Un trato de amigo y de corazón Sé que tiene que haber sufrimiento, amargura y dolor Pero el genocidio acaba con los pueblos Eso sí que no Han visto Lo que hace en la guerra La cara de un niño Después de morir Después de morir Los labios Los labios Cubiertos de tierra Cubiertos de tierra Y abiertos los ojos Queriendo vivir Los labios